Los combates de vale todo quieren hacerse populares en Colombia, para algunos es una actividad muy violenta, para otros muy entretenida, juzguen ustedes. Manny Espada nació en Cuba hace 36 años y en su infancia aprendió lo que después se convirtió en su profesión, pelear en la calle. Aprendí a los 9 años comprando el galón de leche y el pan en el barro mío, si no peleaba te quitaba el galón de leche. Su estilo es a mano limpia y poco a poco se consolidó como una estrella del deporte extremo en las artes marciales mixtas. Porque esto es lo que la gente quiere ver, y el boxeo está un poco aburrido. Se radicó en Miami y allí fundó un grupo de apoyo para defender a los jóvenes de los peligros que existen en la calle. Defender el barro de nosotros, no dejamos otras pandillas a vender drogas, no dejamos otras pandillas a robar carros, no dejamos otras pandillas a venir a hacer maldad en el barro de nosotros. Manny no tiene esposa ni hijos, porque no desea que sufran por él cuando pelea en el octágono, y todo lo que posee es la fuerza de sus puños y 9 tatuajes. Esto aquí dice que no tengo miedo, a los hombres de honor hay que respetarlo, corazón de león, nadie tiene el corazón que tengo yo, yo me muero en el ring esta noche, o sea que morirse. Libertad, un matrimonio que perdí después de las peleas, los guantes de oro que cogí. Fue traído a Colombia a promocionar las artes marciales mixtas, donde también las mujeres ponen sus puños, y algo más. Por tener como una defensa en la hora de ir en la calle, sí, empecé con el kickboxing, luego con el jiu-jitsu, luego con la lucha greco. Esta nueva disciplina espera expandirse en Colombia, porque aquí también existen peleadores callejeros.